hola chicos y chicas bienvenidos una vez más al canal hoy os quiero subir un vídeo muy cortito no es ni de diseño ni de comprita ni de reseña ni nada de eso simplemente quiero desearos una felices fiesta que tengáis una feliz noche buena una feliz navidad y unas felices fiestas sé que este año ha sido muy complicado por por para todos dada la situación que estamos viviendo en el mundo pero bueno aún así espero que estéis todos bien que lo paséis de la mejor manera posible y que el año que viene nos traiga cosas muy buenas la verdad de paso quería aprovechar para enseñaros mi nuevo set de de uñas está hecho con un gel de hispana es que tengo que decir que me encanta este gel es la segunda vez que lo uso y es la técnica de gel sin limado lo que me hice en mis uñas me hice este mickey de aquí no sé si se ve mejor con luz o sin luz siempre estoy igual verdad con el foco porque os quiero enseñar este mickey porque mirad os quiero enseñar esta uña que hice hace un año para un vídeo en colaboración con mi amiga laura nice era un vídeo que hice con mucho cariño porque era para el cumpleaños de su hija rocío y bueno yo hice este diseño para que lo hice con mucho cariño pero el diseño es horrible está súper feo no hay donde cogerlo es horrible ahora hecho este un año después por supuesto es mejorable podría ponerse más luces más sombras las líneas están mejor podrían estar mejor etc etc pero creo que con un año pues he mejorado qué opináis a por qué os enseño este tipo si eres nuevo en mi canal y quieres ver mis vídeos del principio verás que yo no tenía absolutamente ni idea del mundo de las uñas todo me sonaba a chino cada cosa que me decían yo no la entendía era muchas palabras muchas técnicas muchas cosas mucho mucho de todo todo nuevo no sabía encapsular no sabía usar foil no sabía cómo se usaba el glitter la purpurina hablando claramente muchas cosas que uso ahora que hago ahora dibujar fatal nunca se me ha dado bien dibujar en papel jamás o sea dibujo peor que un niño pequeño os lo aseguro pero creo que compasión con constancia con mucha práctica y si puede ser si económicamente no lo podemos permitir si el tiempo no lo permite y todo nos acompaña el poder realizar algún que otro curso eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar y a entender las cosas en el momento que empezamos a entender las cosas empiezan a salirnos mejor tanto en nail art como en estructuras entonces nada simplemente era eso deciros que estoy muy contenta con mi evolución obviamente es mejorable espero el año que viene a hacerme otro dibujo de nail art un mini una mickey y que esté muchísimo mejor que este hay que avanzar y hay que mejorar no es como empezamos sino hasta donde llegamos y seguir vale entonces quiero animar a todos y a todas a que hagáis lo que os guste lo que os apasiona por mucho que a veces lloremos porque a mí me ha pasado he llorado he querido dejarlo quería tirar la toalla muchas veces me pasa por la cabeza como ya sabéis yo actualmente no tengo clientas y no me dedico a esto profesionalmente espero y ojalá que el año que viene sí que pueda hacerlo y deciros lo por aquí ojalá que sí porque me gustaría pero bueno sí por lo que sea la vida pues no puede ser pues nada seguiré haciéndome las a mí misma y seguiré compartiendo cositas en el canal que en el 2021 voy a ser más organizada como me aconseja mi amiga la hora porque siempre en la vida nos surgen imprevistos y entonces voy a ir programando vídeos mes a mes para que así tener siempre el canal activo y bueno también realizar esos deseos porque estoy muy agradecida y muy contenta del apoyo que tengo de las personas que seguís conmigo desde el principio de las nuevas incorporaciones y bueno espero que veáis mis vídeos que eso me ayuda mucho a seguir subiendo contenido en el canal y nada más que no quería enrollarme pues nada estas son mis uñitas obviamente siempre la mano derecha me sale peor que la izquierda ya que soy diestra pero bueno me las hago porque no voy a ir con una mano así y otra no así que nada chicos y chicas que un beso muy fuerte que tengáis unas felices fiestas que esta noche a dormir sed buenos que mañana por la mañana seguramente nos va a visitar papá noel a ver qué nos trae qué nervios qué ilusión y qué ganas un beso y nos vemos pronto adiós y